Bueno, básicamente es lo que hace YouTube cuando llegas a los 10 mil suscriptores, eres... ¡Hey, leoncillos! ¿Cómo están? Soy su amigo, el leoncillo, y bueno, pues como ya lo vieron en el video, llegamos ya a los 10 mil suscriptores, ya hice un video especial de eso, con una parodia. Si tú estás aquí solamente para ver lo de qué pasa con lo de los 10 mil suscriptores o qué hace YouTube con eso, bueno, está bien, te platico, es un canal que comencé hace 10 meses aproximadamente, es un canal que habla exclusivamente de motocicletas y alguna que otra pendejada que me pongo a hacer ahí de vez en cuando. Cuando llegas a los primeros 10 mil suscriptores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para empezar, cuando llegas a los primeros 10 mil ya te permite, pues ya, ya te permite monetizar, o sea, cobrar un poquillo ahí por tus videos. Y el siguiente paso pues es este, el de los 10 mil, y eso es lo que pasa. Esto es lo que YouTube manda a los YouTubers que llegamos, o los canales que llegan a 10 mil suscriptores. Vean, este video, este gift. Y bueno, con un bonito mensaje ahí, lea un 09Vlog, increíble, ya tienes de 10 mil fans, piénsalo, a 10 mil personas le encantan tus videos. Y apoyan lo que haces, ahora comparte las buenas noticias con tus suscriptores y celebran este momento fantástico. El suscriptor es esto. Este momento fantástico. Bueno, la verdad que sí, muchas gracias a todos ustedes, su amigo Leoncillo, pues de repente se desvela, de repente se pone a investigar, se accidenta, pasa de todo, ¿no? Pero la finalidad pues es compartir, compartir lo poquillo que yo sé con ustedes, generarles una emoción, un sentimiento, para que pongan un like, o para que pongan un dislike. Así que agradezco sus comentarios, seguimos trabajando aquí, nos seguimos divirtiendo, seguimos aprendiendo. Soy León09, su amigo El Leoncillo se despide.